¡Suscríbete al canal! 55.954 euros en la empresa, nos falta un viaje para llegar a nivel 6, yo creo que en el siguiente viaje subiremos y vamos a conseguir poder meter esa mejora de motor, que es lo que yo creo que un poco necesitamos. Así que vamos a arrancar. Vamos a verlo primero, antes de arrancar, vamos a ver qué tenemos de cargas, a ver qué podemos cargar, estamos en Dortmund, tenemos cargas, no, vamos a hacer otra más, que no sea muy larga. Esta me pagan 9.000, pero son 200 kilómetros, y no es carga pesada. La que más me pagan, que no es carga pesada, es esta, que son 500 kilómetros. Lo que me pagan es esta, que son 400. Y nos vamos a Reims, que está en Francia y son 12.000. 400, tenemos este que son 200, vamos a llevar este. Vamos a llevar este. Bien, pues vamos con allá, chavales. Recordad, no vamos a echar gasoil. Porque lo que vamos a hacer va a ser, en este siguiente viaje, vamos a hacer un viaje especial, un transporte especial, y así, pues nos recargarán el depósito. Como como un 10 y tres, rico, tío. Vamos a ver qué vamos. Eurogoodies. Paciencia, ya sabéis. Piano, piano. Pues no paso. Voy a intentar meter un poco de morro. Es que es que... Es que si no, no va a pasar. ¿Qué digo yo? Hijos de perra, dejadme pasar, cabrones Bueno, ya paso de esta Bueno, aquí Estamos un poco en simulación ¿Vale? No superamos el límite de velocidad Y vamos tranquilamente De hecho, déjame hacer una cosa que veo que está mal Bueno, podemos dejarlo ahí Y... ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Opciones, juego A ese fondo que me gusta más Sancionó, invasión de tráfico, sí Y el imitador Ganche de tráfico, esto avanzado lo vamos a poner El tráfico automático no, aunque los hay Simulación de frenos de aire, sí Consumo de combustible realista Vamos a dejarlo así Vamos a ver si nos da O tenemos que parar a echar gasoil En teoría Puedo recorrer con lo que me quedan 2.673 kilómetros O sea que no está mal, joder La carga la hacemos a 70 kilómetros La carga la hacemos a 70 kilómetros Uy, la madera se ha alto nada La policía se ha alto el semáforo, eh Que lo sepáis Bueno, pues estamos en ciudad Aquí la 50, máximo Ponemos el contador de kilómetros a 46 Esto es una oficina de empleo, seguro Muy pequeña para ser Un concesionario Ahora cuando hablamos de la ciudad En teoría Podríamos subir a 70 o 60 No sé, ya está Una empresa Bueno, seguimos a 50 Vamos a encender las luces Ahora Vamos en décima Velocidad El camión va relajado Lo importante aquí es El consumo, ¿vale? El que el viaje sea lo más restable posible No se consigue sin hacer el gambas Vale, acá voy a poner el freno en el motor No el freno Ya sé por qué no me lo he pillado Es verdad que podría ir un pelín más rápido No tanto No entiendo ¿Por qué tenemos que ir a 60 aquí? No lo entiendo Bueno, son las 3 de la tarde Vamos a apagar las luces Que a tiempo de encender Siempre estaremos Mira, subió de 2.600 y pico A 2.700 Ah, no, no Para, para Me estoy equivocando, chavales 2.284 kilómetros Me quedan Ya estaba yo 2.700 los kilómetros que tiene el camión Joder Ay, qué parada Bueno, con el momento vamos bien, chicos Con el momento vamos bien Y bueno, como siempre os digo Si tenéis cualquier duda Consulta O lo que me queréis hacer Ya os digo Bien sea duda Consulta O alguna pregunta Que me queréis hacer O ver información sobre algo Oye, yo en la medida de lo posible Os intentaré contestar a todos O sea, que no dudéis en hacerlo En la caja de los comentarios Y así Pues Oye, tenéis La posibilidad de que si os puedo ayudar Joder O si no, yo Alguien que vea el vídeo Al final, oye Stain Brutcher Pues lo metemos por aquí Cojo la carretera 20 kilómetros Vale, carreterita de tierra Bacheada Falstic parte de este juego Sin ser la hostia Por lo menos Oye Cuando cambias de sitio Pues se notan esas cosas Y eso está bien 289 kilómetros Es lo que Lo que tenemos de viaje Si no me equivoco Así que Perfecto Un poco más de potencia La carga esta Es pesada Si no me equivoco Era la pala me parece No me acuerdo ahora Lo que habíamos cogido Al final Hablamos de Tranquilitos Que sí Que es verdad Que no podemos pinchar Aunque no lo haría Pero no podemos pinchar Espero que se esté viendo bien Y todo bien Vale Es una cantera Así que vamos a coger Una carga Muy bien Llegamos aquí Hacemos el control Vamos a ver las mercancías Camioncito más poco tenemos Oye Si, era la cazoleta Vaya Vaya Pero no es Un transporte especial Bueno Pues nada Mirad los depósitos Joder Pero 25 toneladas Son las 8 Mira Va pasando el tiempo Eso está guay Tampoco Ah, sí, sí Lo tengo No sé que lo tenía Pero sí tengo Bueno Pues nada Vamos a meterlo A la derecha Hay que acordarse Que este cazoleta Sale mucho ¿Veis? Una cazoleta Es más ancha Que el camión Por lo tanto Hay que tener cuidado ¿Veis? Lo que sale Sé que tengo que cuidar Bueno Afortunadamente Nos van a estar Descoltando Las dos subronetas Ah No sabía yo Que iba a ser Transporte especial Vale Bueno, no quita Vale Quita aquí Pero si tiene un Flaxon de la hostia De camión O la mierda De esa casola entera Hay muchos camiones Bueno Pues las 8 de la tarde Chavales Las 1 de la tarde Eso sí que funciona Sí Lo que pasa que Claro Vale Vale Me vamos a arrimar El cazoleta ya sale Me cortan el paso Vamos para acá ¿Sabéis? Daño es cero Bien Yo creo que Yendo por aquí Aproximadamente Voy por el medio del carril Ocupo la cazoleta El carril Y son 260 kilómetros Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Porque a veces se te olvida Que tienes algo Que es más ancho De lo que transporta O sea Que transporta Es algo más ancho De lo que es el camión En sí Y eso puede dar lugar A problemas Sabrías O sea Habrías choques Golpes Etcétera ¿Vale? Y no queremos eso No queremos eso Como veis El camión El vehículo Que va por delante Se Hace para que la gente Se escape un pelín Hacia la esquina Por lo tanto Yo yendo por aquí Creo que tengo Liberado bastante Cuando lleguemos a curvas En las que pueda Ser más complicado De la cuenta Pues frenamos un poco Aquí tenemos retarde Aquí tenemos el retarde Y aquí tenemos el freno El freno de motor Que funciona bien Si nos embalamos Pues lo accionamos Y así no tenemos que ir frenando Tanto tiempo Estas cargas pesadas Oye Al final Son cargas estresantes No sé si me aguanta No sé si me aguanta nada Yo creo que no Yo no Vale Que Que no me frene mucho Que el camión este Tiene poca potencia Ya os digo La primera mejora Que voy a hacer En cuanto pueda Va a ser el motor Creo que el motor Es obligado Cuanta más caña Le podamos dar Cuanto más potencia Tengamos Más cargas pesadas Podremos hacer Y más dinerito Tiene las cargas pesadas Es una de dinero Eso Y las de viaje Con las que viajas También kilómetros Lo que haremos Cuando tengamos Un viaje largo Con una carga De bastante tiempo Que sea muy larga Y no quiera hacer El vídeo de una sola vez Pues ahora Ha estado cruz creciendo ¿Lo veis? Son las 10 de la noche Pues tiraremos A lo mejor Hasta las 10 O las 12 de la noche Pararé Dormiré Y luego seguiremos Creo que esa es La mejor opción Eso nos faltan 200 kilómetros Yo siempre que pueda Me voy arremando A esta esquina A este lado de la carretera Aunque si sabéis mucho O sabéis Que vayáis Detrás del vehículo Guía Vamos a decirlo así Y ojo Si yo acelero Ellos aceleran también O sea Como veis Yo a él no lo pido En ningún momento Yo a él No lo pido En ningún momento O sea Él siempre En todo momento Apártate para allá Eso es Muy bien Muy bien ¿Veis? Como veis Apartan Yo paso bien Estoy ocupando prácticamente El carril en completo Mío Pero los demás Ahí es cuando Viene el problema Lo metemos en ciudades Casen Ahí es donde viene el problema Vamos a bajar un poco Creo que queda 50 Y aquí tenemos un giro A la derecha Eso de aquí no No Es más para adelante Aquí me puedo saltar Lanzos y todo No hay problema Aquí no nos paramos Bajo ningún concepto Y aquí Me abro Bueno De momento bien Aquí como son dos cables Para el sentido Voy a ir por el medio O casi por el medio Otra agencia Mira que bien A ver La gente tiene prisa La gente tiene prisa Vamos un poquito Vamos un poquito por el medio Uff Estoy viendo una curva muy mala No me está gustando nada Esa curva Vamos a ver si es una curva fácil o es A cambio de carga y la adapta Tu velocidad Tu velocidad para un posible choque No te preocupes Yo la adapto Lanzamos aquí Vale Ahora por detrás no veo Así que vamos a ir con mucho cuidado Así que vamos a ir con mucho cuidado Lo importante Lo importante es animarme más para acá Si el camión sufre ¿Lo veis? 25 tonadas y el camión Está pasando mal ¿Cómo la lata el morro? ¿Cómo la lata el morro? ¿Cómo la lata el morro? Esperamos al vehículo piloto Un poco para afuera, ¿eh? ¿Qué me hace el vehículo piloto? Vale ¿Dónde está el piloto, hombre? Vale, debe estar aquí Bueno, pues 175 kilómetros nos quedan para llegar al destino Y de ahí al taller Vale, me voy a tener que meter para el carril izquierdo Así que tiene que meterse primero el vehículo piloto trasero Si se mete Está tomando por culo El vehículo no lo puedo adelantar No sé si a qué esperamos Vale, igual tenía que haber esperado detrás de él Es que soy novato, ya sabéis Que me veo novato Ay, perdón Que he cogido frío Bueno, no sé ¿Qué coño esperamos? Estoy atravesado Darle coño Ya veis que se ha buqueado el piloto Ya veréis Es que no viene nadie, tío No te quería adelantar Vale, vale, vale Pero no avanza el tío Pero no avanza el tío Yo tengo que ir con El vehículo piloto Yo para mí que ese buqueo chavares O que me están esperando ahí delante Joder, qué putada El problema es que no está entrega Coño Nunca me había pasado esto así, eh Vamos a descargar el punto de control 15.000, no jodas ¿Dónde estoy aquí? ¿Qué va? Este es un punto anterior Fue culpa mía, ya lo visteis Ahora, coño Hostia, 15.000, ¿no? Que me acabo temblando Bueno Después de este pequeño fallito Continuamos Sin problemas 155 kilómetros para destino Y vamos bien Perfectos Perfectos Este man pide más potencia Se la vamos a dar Gracias por ver el video De momento la noche está surgiendo sin percances y como veis lo que os decía, me llenan la gasolina, bueno lo veis aquí, me llenan la gasolina, el gasoil, bueno, llenan el depósito, cuando haces un transporte especial llenan el depósito, entonces mi intención, como si yo no me di cuenta, no me pareció que salía, que era carga pesada, pero bueno, mi intención era haber hecho otra carga normal y luego la siguiente hacerla pesada y así no gastaba en el gasoil. Al final es un negocio, hay que saber, hay que saber el tema, ¿sabéis lo que os digo? Hay que mirar por el parné. Y de esta manera me ahorro el echar combustible, que oye, son mil pabucos, al pijo, ya vi la última vez que lo posté, fueron mil euros. Si me ahorro mil euros, cuidado, mil euros ahorrados en cada depósito, si calculamos que he repuesto gasoil cada, vamos a poner tres días, porque el alcance que tienes es largo, cada tres días son mil euros, al final, me ahorro al mes de gasoil unos 7 mil euros, se lo he puesto cada tres días y lo uso 20 días, bueno, vamos a poner así, unos 6 y 7 mil euros, 7 mil euros de gasoil, cuidado, al mes. Es mucha pasta, hay un radar que he visto, ahora bueno, vamos bien, vamos bien, todo funciona, la puta casa de noche, pues no veo muy bien el cazo, no la veo la cazoleta esta, pero bueno, no hay problema. Esto me tengo que me voy a meter en ciudad, y eso sí que no me gusta el radar. Pero bueno, lo que hay. Es lo que hay. Vale, fin del radar. Esto prácticamente no me va a gastar nada de combustible, porque vamos a una velocidad irrisoria, y en litros me está gastando 12 litros, que no es absolutamente nada. O sea, 24 litros, si hacemos unos 200 kilómetros, 300, son unos 36 litros. 36 litros, mirad, a ver, que tontería. Este ritmo que llevamos. Y el camioncito ya tiene 2.921 kilómetros. Nada nuevo todavía en trinchuro. 99 kilómetros y recortando. Bueno, sabéis que tengo anulado lo del descanso, ¿vale? Eso no me gusta, no por nada, sino porque no me parece muy real. Y entonces, bueno, pues no me gusta. Entonces eso lo tomo quitado. Yo considero descansar cuando me considero oportuno. Aunque sí que me gustaría, como os dije la otra vez, hostia, este es largo. Así que me gustaría poder poner descanso una hora, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a comer, poner descanso una hora. Quieres o no, pues... Bien, de momento bien por el carril, autopista, carril más ancho. Por lo tanto voy perfecto. Aquí está mi bolita. Esa. Bolita de mi estrella de la muerte. Vamos a ver si tenemos que meternos para la carrera izquierda. Que parece que sí, no lo veo bien en el radar. Pero es posible que sí, que nos tengamos que meternos para la carrera izquierda. Al principio no, ¿no? Se ha puesto una memoria de cambio de carril. Vale. Este señor me deja pasar, parece ser... Parece ser... Parece ser... Me deja pasar, tío. Y ya se paró otra vez. Oye, el piloto frontal es un poco pringado, ¿eh? Venga, otra vez. Ay, qué grilla me estás dando, hijo. Es que esto es todo el vehículo detrás, que está un poco atontado, coño. Y ya... Vamos, tengo que llegar. Nos acaba de pasar lo que parece unas 6 Vale, ahí está el vehículo Bueno, es que igual los estoy haciendo yo mal Porque primero realmente tiene que pasar el de atrás Luego tiene que pasar el de adelante Y luego pasar yo Pero claro Es que macho, el de atrás es un poco tontete Porque sigue mandando a pasar vehículos Otra vez que se va a parar, ¿verdad? Otra vez que se va a parar Bueno, si no paran de venir vehículos Si quiere meter ya el puñetero coche piloto trasero Para que yo me pueda meter, hombre Mi madre, en serio, tíos La IA esa a veces me desespera Venga, coño Mira lo que estamos armando aquí, eh Es que no me puedo ir sin ellos Que me cobran 15.000 pagos Pues te quieres meter, hombre Bueno, es más Se puso una maniobra de cambio de carga Vale ¿Por qué no se mete el de atrás primero? Que se tiene que meter Es que el de atrás no se está metiendo Bueno, todavía no lo marca el GPS Ahora tenemos en teoría camino libre Esperemos que se meta Porque además está cogiendo velocidad Ahí viene otro vehículo Y es que no se mete de atrás Ahora se va a meter Anda, hombre Nicolás Pero ahí está la madera Ahí se va a parar El puñeto frontal se para, joder Ahora Menos mal, coño Qué desesperaciones Me desesperan esas cosas Ay, Dios Vamos Voy a meternos por aquí ¿Avanzas? Vale, ya avanzas Uf, estoy sudando, ¿eh? Porque tengo miedo A que se bugueó la vieja Y tú que bueno Voy guardando atrás Pero Berlín Magdeburg Vamos por aquí Sí, salimos en esta Una de la policía adelantando Y el coche piloto trasero No sé qué coño hace Pues está ganando el pan, ¿eh? Cabrón No se lo está ganando, ¿no? Lo estoy pasando bastante mal Pero tengo miedo Que no se llega a cumplir Y me cueste pasta Entonces me da un poco de yujú Venga, aquí ya seguimos en la autopista Y no creo que nos lo vamos a meter Una autopista falla bastante Pero aquí parece que no Vale, nos metemos para acá Miramos al cazo Ahora hay un poco más de claridad Son las 3 de la mañana Cabón Ross ¿Cómo puedo amanecer A las 3 de la mañana, Dios? Joder Todavía no seguimos en la autopista O sea, hay que salir En teoría debería cortar Más o menos El tráfico Más o menos Por consuelo accidente Bueno, pues seguimos De momento Vamos a poner el control de velocidad A 55 Así que vamos a ver 33 kilómetros Esta subidita se las trae Esta subidita se las trae Lo malo es que es automático Pues que como no hace lo que yo quiero que haga Pues subimos en décima Aquí gastando No, la realidad Si pudiera bajar Bajaría a lo mejor a la séptima Y subiría más desahogado Un poco más despacio tal vez Pero más desahogado Bueno, pues ahora sí que parece que salimos de la autopista Definitivamente Definitivamente Vamos a frenar un poco Tomar esta curva con cuidado Que parece estrechica A ver, no estrecha A ver, no estrecha Realmente no es estrecha Pero como la cazoleta sale Vamos a ir con cuidado Aquí, espero que tenga la cartera cortada Bueno, momento Bien Ya estamos ahí Menos mal Menos mal Entra a Dox Suponemos un poco Que estamos pasando demasiado cerca Y nada Esta subidita Maldita, eh Bueno Vamos para adentro Como no, también Pues ahí Barro, grameño Lo que sea Esta gente Me gusta asfaltar a medias Por lo que veo Bueno Y tengo que aparcarlo aquí Mira que bien Mira que bien Bueno Bueno Desenganchando Excelente Llegará a nivel 6 ¿O qué? Bien Llegará a nivel 6 Y cargas el alto valor Añadimos una Y ahora Lo que vamos a hacer Mejoras Y bueno 360 caballos Not bad Asignar GPS A la tienda más cercana Joder Joder 74 Quiero meter macho No me jodas No Pues no lo vamos a hacer Vamos a entrar aquí Vamos a quitar El mapa Vamos a ver las ofertas Que hay Aunque hoy voy a descansar ¿Por qué mercancías tiene? Esto es claro 23 toneladas Y 8 toneladas Que es cortita Bueno Podría ser esta Podríamos coger esta Que se va a Osnabru Que no es una buca Y está ahí Bueno, está ahí en todos lados Aprovechamos este viaje Sí Vamos a cogerlo Y ya Paramos Vamos a parar aquí Porque como hay Ahora de descanso Vamos a parar aquí A ver si cuando volvamos A ver si cuando volvamos Sigue la carga Que esperamos que sí Como veis hay una zona de descanso aquí La vais a ver ahora A mano derecha Que son de suelo para ayudar al camión Cuando tengo una carga de estas Ahí Si la de descanso Ahí bueno Pues deja el camión Y Y perfecto Aquí lo mejor es bajar al frenando Con el motor Porque si no Puedo llegar a lugares A problemas O sea que Vamos a cogerlo Con la carga Que ahí está Y ya con esta carga Vale Y ya nos vamos a descansar Chavales Por hoy Ya está bien Vamos a descansar Son las 4 de la mañana Transporte especial Un tanto estresante Y yo creo que mereció descanso Para luego Entregar esta carga Y cambiar el motor Vamos a meternos aquí Que no es aquí Es aquí Es aquí Cuidado Un bache que no había visto yo nunca Vale Aquí paramos Y nada chicos Aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias por todo Ya sabéis que si os gusta Darle un like Y si no Darle un dislike Y decirme que podemos mejorar Para que los siguientes vídeos También os gusten Vale Tanto como a mí Cualquier cosa la podéis dejar En la caja de los comentarios Perdonad Cualquier cosa la podéis dejar En la caja de los comentarios Y yo contesto a todos Así que Ponedlo lo que queráis Y os contestaré ¿De acuerdo chicos? Muchas gracias a todos Un saludo Adiós